Bueno, vamos a cambiar de tema, estemos ahí muy preparados, sigamos atentos a los distintos medios de información. En este sentido, nosotros siempre vamos a estar donde la información o lo que queremos llevar al hogar es de las fuentes oficiales y es lo que vamos a estar realizando durante esta jornada. Seguimos con nuestro matinal. Buenos días, Chiloé. Bueno, se ha especulado mucho respecto a lo que está pasando realmente con el Bypass de Castro. Sabemos todos que es una necesidad urgente de poder contar con este lugar que descongestionaría los dos sentidos importantes de Ruta 5 que pasan por el centro de Castro, por calle San Martín y por calle O'Higgins. Y en este sentido se hablaba de que efectivamente el proyecto se había caído nuevamente, que no hay recursos para hacer. Ponga mucha atención con esta información de este Bypass, porque a mediados de este año se reanudan, ponga mucha atención, a mediados de este año se reanudan las obras del Bypass de Castro. Es el anuncio realizado el día de ayer por el alcalde de la comuna, Juan Eduardo Vera. El Edil sostuvo diversas reuniones en la ciudad de Puerto Montt, una de ellas en la dirección regional del Ministerio de Obras Públicas y el gobernador regional Patricio Vallespín, quien a su vez confirmó el reajuste del presupuesto de 10 mil millones a 25 mil millones de pesos. Actualmente existe un oferente que cumple todos los requisitos y por lo tanto la obra se encuentra en proceso de adjudicación. Y esta información entregada por el gobernador regional Patricio Vallespín durante las últimas horas. Vamos a escuchar las palabras del alcalde de la comuna, Juan Eduardo Vera Sangüesa. Bueno, hemos finalizado una gran reunión junto al equipo del Ministerio de Obras Públicas Regional, junto al gobernador Vallespín, y se viene a confirmar el compromiso que asumió en su momento el presidente Boric, como asimismo también la ministra Jessica López, con Castro, con Chiloé, de que las obras del Bypass se van a reanudar. Una gran noticia. El gobierno, el Ministerio de Obras Públicas, ha reajustado el presupuesto que tenía inicial de un poco más de 10 mil millones a más de 25 mil millones, por lo cual ya en los próximos días el propio Ministerio de Obras Públicas va a adjudicar las obras de reanudación del Bypass de Castro, que tiene impacto en toda la provincia de Chiloé. Por lo tanto, si los tiempos nos acompañan, esperamos ya definitivamente, como se nos ha señalado, que las obras del Bypass se reanuden a mediados del presente año. Una gran, pero gran noticia para la comuna de Castro, que espera hace años su Bypass, y también una gran noticia por el impacto que genera, no tan solo en Castro, sino en toda la provincia, para todo Chiloé. Ahí he escuchado las palabras del alcalde de la comuna, Juan Eduardo Vera, pero también quien se refirió al tema es el gobernador regional, Patricio Vallespín, ratificando, eso sí, también lo que tiene que ver con el aumento del presupuesto, y que ya hay empresa, habría una empresa, me digo, como oferente para quedarse con esta adjudicación de retomar nuevamente, y ojalá sea definitivo, de las obras del Bypass de Castro. Es un sentir de toda una comunidad, reiteramos, el poder de conquestionar lo que es el centro de nuestra ciudad. Escuchamos las palabras de Patricio Vallespín, gobernador regional. Como gobernador regional, he estado haciendo seguimiento a los compromisos que hizo el presidente Boric en Chiloé. El Bypass de Castro es una de las grandes preocupaciones, y una buena noticia, ya está el proceso de adjudicación, se reavaluó el proyecto, se complementaron recursos, son más de 25 mil millones, hay dos oferentes, una empresa reúne todas las condiciones, ya se va a adjudicar, de ahí va a pasar para la firma respectiva a nivel nacional, se va a Contraloría, y la idea es que a mediados de año efectivamente esté recomenzando la obra, son ya trámites administrativos. Lo difícil se logró, la evaluación dio positiva, se asignaron y complementaron recursos, 25 mil millones con oferente ya identificado y en proceso de adjudicación. Por tanto, las preocupaciones que existían respecto a esa materia se comienzan a despejar, y vamos avanzando. El gobierno regional dijo que iba a ser garante del cumplimiento de los compromisos, y lo estamos haciendo. Obras Públicas ha avanzado en la materia, y estamos ya en el último tramo, después de tantas complejidades que ha tenido esa obra, que es tan estructurante para Castro y para la provincia de Chiloé, por fin ya estamos en tierra derecha, con recursos asignados, oferente por adjudicarse, y los procesos administrativos siguientes. Así que muy contentos por ese avance tan importante para Castro y para toda la provincia de Chiloé. Bien, ahí teníamos entonces las palabras tanto del alcalde de la comuna, Juan Eduardo Dovera, y del gobernador regional, Patricio Vallespín, ratificando entonces de que prontamente ya tendremos maquinaria, trabajadores en el sector del Bypass, para, ojalá, definitivamente decir, vamos viento en popa, y se termina definitivamente la construcción del Bypass, que es tan esperado por todos, y reiteramos, el Bypass ha sido un dolor de cabeza permanente, producto de que, bueno, la empresa Claro Vicuña y Maquillena se fue del territorio, por la quiebra justamente de la empresa, donde estaban también realizando varias obras importantes, a través del Ministerio de Obras Públicas, en varios puntos del país. Fue un golpe bajo, sin duda, porque veíamos el movimiento de camiones, veíamos a trabajadores haciendo su trabajo, y en donde ya se daban ciertas luces de una fecha de entrega, y de un rato para otro quedamos en la nada. Es por eso que se ha insistido tanto, y como bien lo anunciaba el alcalde de Castro, Juan Eduardo Vera, es un proyecto anhelado por todos, y también esperados por toda la ciudadanía, y esperamos que pronto tengamos ya los trabajos, o el inicio de trabajos de término del Bypass. Y además, no menor, se aumentó el presupuesto de 10 mil millones que se estaba solicitando a 25 mil millones de pesos para lo que va a ser la culminación de las obras del Bypass. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!